¡Buenos días, aspirantes! Empezamos la semana con un nuevo reto. Como podéis ver, cada uno de vosotros tiene delante una caja misteriosa. ¿Dónde? Cuando hemos entrado y visto todas esas cajas, he pensado... Pero antes de levantarla y descubrir los horrores que esconde en su interior, vamos a dar la bienvenida al invitado que nos acompañará hoy. Lo han definido el Bruce Lee de la sobrasada, el Chuck Norris de la enzaimada, el Mike Tyson de los pilotes. Un fuerte aplauso para Miquel Montoro. ¿Cómo va? Hola máquina, bienvenido. Ah, muchas gracias. Oye, ¿qué se siente en ser la estrella de YouTube? A ver, eso está bien, pero el que me agrada de verdad es perfecto en el campo, todos los animales y todo eso, ¿sabes? Ah, sí, claro, eso te iba a decir. Dime, entre esas plantas suculentas de ahí, ¿quién crees que será el próximo ganador de Masterchef? Yo digo que el Martín es el mejor. Predominio. El italiano es grande, fue buena comida, pero tiene mucha mala hostia. ¿Qué ha dicho el pequeño Strudel? ¿Y qué piensas de Petuardo? ¿Tiene alguna posibilidad de llevarse el premio? Ah, no, eso no, fue muy malamente. No ten ni idea. Muy bien, aspirantes, ahora sí, podéis levantar vuestra caja misteriosa en... tres, dos, uno... ¿Cómo les encanta hacer cuentas atrás? Uno... ¡Ya! ¡Ay caramba! ¡Ah, wunderbad! ¿Se puede cambiar? Cuando he levantado la caja y he visto la bandera de Suiza, he pensado... ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Tutte la frut! Eh... Sí, por supuesto. Como podéis ver, debajo de las cajas tenéis cada uno una bandera de un país muy conocido. Sí... A ver quién adivina en qué consiste el reto. Coser banderas. No. ¿Cocinar banderas? No. ¡Ah! ¡Cocinar con Antonio Banderas! No. ¡Cocinar banderas con Antonio Banderas! Antonio Banderas no ha podido venir, ¿vale? Sigo sin entender qué puñetero país representa este truño de... ¡Oh, oh! ¡Banderillas! Hay que hacer banderillas. Que sea el Turkmenistan. Bueno, os lo digo yo. Claramente, el reto de la noche es preparar un plato que representa el país que os ha tocado. ¿Alguien sabe qué hostias de...? Prohibido hablar. Os recomendamos poneros las pilas porque el ganador de la prueba tendrá una ventaja brutal en la prueba de exteriores. Ganar esta prueba, cueste lo que cueste. ¡El Burundi! Ah, no. En nuestro supermercado patrocinador encontraréis todos los ingredientes que vais a necesitar para profanar la cultura gastronómica de esos países. Y el tiempo empieza, dejadme adivinar en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos, que nos vamos! Qué gran selección de alimentos. Impresionante, nunca he visto tanta abundancia. Sí, es verdad, amiguitos. ¡Ey! Os recordamos que está prohibido intercambiar ingredientes de un puesto a otro. Sí, esto no es un mercado. Oye, Jimbo, ¿necesitas algo? Tengo la mercancía más fresca de todo el barrio. Mira esta piña, ¿eh? Me la quitan de las manos. Ah, pues... Y más abajo tengo hasta huevos. ¡Jabio! No, no, todo tranquilo, agentes. Estamos hablando de chicas. A mí me gustan altas y rubias. ¿Y a ti, Jimbo? Italianos y con bigote. ¡Ah! Bueno, como me ha tocado un país que desconozco y mis compañeros me han dejado una mierda pinchado en un palo, voy a improvisar un poquito así en plan freestyle. Oye, Jordi, ¿tú qué prepararías en una prueba de esta importancia? Bueno, dependería del país que me toque, pero está claro que jamás improvisaría. Hay que tener las ideas muy claras y ejecutarlas de manera perfecta. ¡Cuántas verdades! Hay que ser bobo para improvisar. Soy tan genial que si estornudo veo el futuro. Fabio, ¿qué tal vas? ¿Qué preparas? ¡Hola, Jordi Bello! Eh, soy el chef. ¡Claro que sí! Tienes que creer en ti mismo. No, quiero decir que me tienes que llamar... Es interesante. Mira, me estoy lanzando con un clásico de la gastronomía italiana. Una pizza buena bonina. Mmm, ¿y de qué le vas a hacer? ¿Cuatro quesos? ¿Cuatro estaciones? ¿Cuatro patas? Bueno, aún no lo tengo claro, pero seguro que le voy a echar piña. Piña. ¡Aaah! Estoy reinterpretando la clásica hamburguesa americana. Es que yo soy así, estoy un poco loco y cuando empiezan a fluir los jugos no me para nadie. ¡Hola, Fritz! ¿Qué mal huele por aquí? ¡Gracias, chef! Estoy estofando los Krautin y dejando pasar mi chumen. ¿Disculpa? Es que es una antigua receta alemana. Tengo miedo a preguntar qué lleva. Y haces bien en tener miedo. Aspirantes, habéis consumido la mitad del tiempo inicial de 60 minutos. ¡Oh, Dios! ¿Cuánto nos queda entonces? ¡¿Cuánto nos queda?! ¡Hay un matemático en la sala! Yo voy tranquilo porque como no tengo ni idea de lo que estoy haciendo... ¿Cómo va, Petuardo? Todo súper controlado, chef. Soy muy fan del Miquel. Además, he estado un par de veces en Mallorca y me defiendo bastante con el mallorquín. He visto el musclato de smeg de secrecioneras, pero esto ha perdido el cap. Hey, tú que estás en casa. Si te apasiona la cocina y tienes entre 8 y 16 meses, tengo una gran noticia para ti. Hemos abierto los castings para Masterchef Babies, la competición para los peques más feroz del mundo. Aspirantes. 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 Marcus, ¿qué has preparado? Es caca, ¿verdad? Apúntate hoy mismo. Estoy triturando la carne de Muflonen, que es una bestia típica de Düsseldorf. Luego con eso rellenaré mis... Ah, por lo visto llevará también un poco de fritz. Aspirantes, no quiero poneros aún más nerviosos, pero vamos a entrar en los últimos 30 segundos. Ostras, tengo que darme prisa, si no, no llego. A ver... Petuardo, ¿qué tal vas? Voy un poco apurado, chef. Pues tienes suerte, porque aquí te dejo el libro de cocina de aprovechamiento de Masterchef. Gracias, luego lo... Más de 8.000 recetas interactivas en 4 idiomas diferentes, incluido el turco. Me alegro, pero es que me quedan 8 segundos y aún... Encontrarás todos los platos más famosos del programa, como por ejemplo el pato relleno de hostias, como estarás tú en un rato. ¡Estapa el tiempo! Y ahora que empiece la cata. Carlos, háblame. Eh, para ser junio está lloviendo un montón el plato, digo. Háblame del plato. Ah, sí, le he llamado Inside Out Burger. Como puede apreciar, tiene por dentro el pan, luego la carne y el queso y todo puesto entre dos hojas de lechuga. No quiero presumir demasiado, pero creo que este producto revolucionará la manera en que miramos las hamburguesas. A ver... ¿Cómo se supone que...? Eres un cretino. Pues sí. A ver esa marisa que me ha preparado. Es un plato francés. ¿Qué le has puesto? Está un poco... Petuardo, es tu turno. He empezado haciendo un batido con ginebra y harina. Es un foie confitado con crema de nata doble. Pero se me quedó un poco grumoso, entonces le eché un poco de sosa cáustica. Acompañado de yemas de huevo fritas y refritas en grasa de hoca frita. Son mis famosos bratwurst mit zwiebel und gese. Luego lo batí a punto de nieve, añadiendole unas gotitas de aceite de motor. Y para darle un toque así un poco más apetecible, le puse una pizca de... Y para darle un toque así oriental, le he puesto también una pizca de curry. A ver el chico maravilla. Es un taco mexicano y le he puesto un par de chilis, un chipotle, un habanero. Como me ha tocado Suiza, he pensado hacer una fondi de queso y chocolate y servida encima de un reloj. Has pensado mal. Un par de cayenas, dos guindillas. Fabio, que... Dios mío. Hey, Sammy, bienvenuta en Italia. Esta es mi pizza, pesto, pulpo y piña. ¿Cuatro chilis Red Viper? ¿E un escorpión de Trinidad? Después de un rápido debate unilateral, hemos llegado a la conclusión que no nos pagan lo suficiente como para aguantaros. Eh, la pepa. De todas formas, por contrato tenemos que elegir a un ganador. Por lo tanto, el ganador de la prueba, de la caja misteriosa, de las banderas, de los países, es... Petuardo. ¿Qué? ¿Qué? Enhorabuena, ¿y el premio será...? Dejadme adivinar, una patada en los huevos. No. ¿Apagar la luz e hincharme a hostias? Mmm, no. No me lanzaréis de una avioneta. ¿Por qué piensas que el premio va a ser algo malo? Experiencia. Tu recompensa será ser el capitán en la próxima prueba de exteriores. Ah. Y recibirás la chaqueta dorada. Pase lo que pase, no irás a eliminación. Hola, qué guay. Y esta noche cenarás solomillo y champaña. Bueno, tampoco hace falta. Mientras que tus compañeros comerán pan y agua estancada. Eh... Y mañana limpiarán tu habitación, mientras que tú y Antonio Banderas recibiréis un tratamiento completo en una spa de lujo. Eh... Bueno, Jordi, vámonos, que tenemos la pista de pádel reservada a las 8. Ostras, sí. Yo pido estar en equipo con el Miquel. Ah, es que yo soy muy fuerte con los pilates. Ostras, vamos a tener que correr hoy. Jaja, lo has dicho, Pepe. Aspirantes, dulces sueños. Pues vamos a ello.